La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una lucha, 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 la vida es una lucha para su tiempo. En varias ocasiones habló de lo que había aprendido sobre moda, belleza y actitud. Mucho de esto se lo enseñó su madre, Doña Josefina Güereña, mejor conocida como Doña Chefa. Esta mujer le enseñó a la doña cómo debía ser bella. Esta icónica actriz mexicana recordó en muchas ocasiones cómo es que su madre, desde muy pequeña, le inculcó a moverse con seguridad, caminar erguida y mostrar los buenos modales. María Félix comentó más de una vez que su mamá le dijo que para ser guapa había que tener un estilo propio y único, consejo de moda y belleza que siguió al pie de la letra por el resto de su vida. De toda esta sabiduría que tenía María Félix se pueden sacar algunos buenos consejos de estilo y elegancia. Una de las primeras ideas que compartió la doña con su público sobre este tema fue la del amor propio, una que es muy popular en estos días. Esta actriz mexicana dijo alguna vez, yo no soy un monumento a la soberbia, soy un monumento al amor propio, ese que a muchas personas les hace falta. Entonces, si bien los atuendos son importantes y María Félix siempre se preocupó por lucir espectacular, ella sabía muy bien que todo venía de más adentro de su ser. Su personalidad y su actitud lograron hacer de esta estrella del cine mexicano una personalidad elegante muy a su manera. En el programa de la movida de 1991 con Verónica Castro, María Félix dijo que la belleza estaba en la planta de los pies, haciendo referencia a que la seguridad está en el modo en que caminamos entre la gente, el modo de captar la atención. Con los hombros hacia atrás y con la mirada hacia adelante, así era como caminaba la doña, no solo en sus películas, sino en su vida cotidiana. Algo que también dijo la doña fue que para ponerse guapa por fuera, antes había que estarlo por dentro. Lo de adentro crea lo externo y todo inicia con los pensamientos. Otra cosa fundamental en el estilo de vida de María Félix fue la disciplina, característica que, según ella, deben tener las mujeres elegantes. Ella dijo que una mujer sin disciplina no es nada. Se necesita de esta firmeza para dirigir nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras pasiones y hasta para amarnos y amar a los demás. Otras dos características que la doña ubicaba en las mujeres bellas fueron la curiosidad y el estilo único. La doña no solo vestía bien, sino que con sus atuendos logró crear su estilo propio. Finalmente, otro consejo de belleza de María fue la pasión por aprender y por hacer. Ella dijo que no tener ocupaciones marchita a la gente, y lo peor, que les quita el gusto por la vida. La doña no solo vestía bien, sino que no tener ocupaciones marchita a la gente, y lo peor, que los